Estaba haciendo esto, ya, la estás soltando, acá. Porque la estás soltando ahí. Visualízate como si estuvieras las palmeras al frente. Si yo tengo las palmeras, y mi visión periférica, acá, acá y acá. Es lo mismo, por eso hicimos eso esta mañana. Acá, 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 acá. ¿Qué es la pista? Súper bien. Lo único que, lo único que es que aquí lo hice súper bien. Lo único que es que como que te dio un poco de miedo tirarte tan rápido al deslizadero. Sí, fue que ahí como que frenaste y ahí te tiraste. Fue lo único que vi. Pero de resto, acá, acá, todo lo hice perfecto. 2-0 el marcador para Viviana. Atletas, listas en 3, 2, 1. Se encuentran ya en la primera piscina. Viviana, unos metros por delante, salta primero que Paulina. 2-0 el marcador para Viviana. Que va entrando ya a la rastrera de agua. Ya abandonó la rastrera Paulina. Se acercan los lanzamientos. Primer tiro de Viviana. En el segundo intento rompe la baldosa. Viviana ya rompió la primera. 1-1 el marcador en esta ronda. Paulina rompe la segunda. Ahora Viviana también. Una baldosa más para cada una de ellas. Debe romper una baldosa más. Y es Paulina quien la rompe. Este punto es de Paulina. El marcador 2-1 para Viviana. 2-1 el marcador para Viviana. Viviana, atletas, listas en 3, 2, 1. ¡Furia, furia, vamos! Aquí vienen, otra oportunidad para darlo todo y quedarse en el hexatlón ganando este duelo. Entra primero Viviana a la segunda piscina. Va a la delantera. La Paulina agarró el tiro del lanzamiento. Podríamos tener diferentes resultados en las próximas rondas. Primer lanzamiento de Viviana. Lo falla. Paulina rompe la primera baldosa. Viviana rompió la primera también. Dos rotas para Paulina. Dos para Viviana. Ambas atletas buscan la tercera y definitiva. Y es Viviana quien lo consigue. Rompe la tercera baldosa y gana esta ronda. El marcador. Viviana, tres. Paulina, uno. Tenía la pelota ahí. Llevan al mismo tiempo y no han sorprendido. Por ese tiro de hispano. Ese es. Por mis hijos. Sí, por tus hijos. 3-1 el marcador para Viviana. Atletas listas en 3, 2, 1. Aquí vienen las atletas una vez más, ya en la cima de la resbaladera. Por impulso. Paulina llega hasta el final de la piscina. Saltan parejas a la segunda. Está abandona en la rastrera de agua. Llegan para los lanzamientos. Tranquila, tranquila. Viviana rompe la primera baldosa. Paulina tiene una rota. Cayó la segunda de Viviana. Aquí está de vuelta Paulina. Para romper la segunda. Dos rotas para Paulina. Continúan lanzamientos. Y Paulina rompe la tercera. Gana esta ronda el marcador. Viviana, 3. Paulina, 2. Y sale cada vez más rápida el agua. Que eso es la ventaja que le pongo. Ahí es que le pongo. Ahí perdiste más de dos segundos y ahí pongo. Son dos lanzamientos.